Ingeniería de materiales 2 Resultado del aprendizaje Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de seleccionar un metal adecuado, considerando sus propiedades, aleaciones y tratamiento térmico, para satisfacer los requerimientos de diseño bajo restricciones realistas. Temas Unidad 1. Diagrama fierro-carbona Unidad 2. Tratamientos termoquímicos Unidad 3. Selección de aceros Unidad 4. Tratamientos térmicos de aluminio, corrosión de los metales Sistemas de evaluación Tenemos una evaluación de entrada Se tomará En la octava semana Tiene un peso del 20% Luego tenemos consolidado 2 Que abarca las unidades 3 y 4 Tiene un peso del 20% Y finalmente la evaluación final Que abarca todas las unidades 3 Tiene un peso del 40% Aquellos alumnos que han salido desaprobados Tiene un peso del 20% Tiene una evaluación sustitutoria Abarca todas las unidades ¿De acuerdo? ¿Será una prueba teórica práctica o prueba mixta? ¿Qué es la ingeniería mecánica? ¿Qué es la ingeniería mecánica? Es diseñar máquinas innovadoras y sistemas para la industria Esta carrera tiene un papel protagónico en el desarrollo, diseño y fabricación de los nuevos materiales que transformarán el mundo ¿Qué áreas existen dentro de ellas? Las cuatro áreas principales tradicionales de la ingeniería mecánica son Diseño, materiales, manufactura, energía y mantenimiento Sin embargo en los últimos años áreas como la biomecánica, la megatrónica han generado nuevas oportunidades para esta carrera ¿Qué es la ingeniería mecánica?